Cuando pienso en mí, recuerdo que contigo conocía el amor Estargan las heridas que dejó, que ha llegado sin vivir Cuando te he perdido, me buscaba en mi amor, atrás que me tocó Mi hogar, mi adentro, este dolor, ¿dónde estás, mi amor? Cuando pienso en mí, tu cuerpo y mi cuerpo, cuando yo acentí Cuando pienso en mí, recuerdo que contigo conocía el amor Estargan las heridas que dejó, que ha llegado sin mí Estargan las heridas que dejó, que ha llegado sin mí Cuando pienso en mí, recuerdo que contigo conocía el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!